Vamos a bailar la cumbia que estrella El baile loco ya comenzó Revento loco ya está tocando Y si te rito estás escuchando Que suene mi cupión, con este reventón Que suene, que suene, que suene mi cupión Ya la muchacha se encuentra bailando Ese es el mismo que está contagiando Y todos nosotros nos estamos mirando Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo A gozar Nuevamente, con el cariño de siempre Representando a mi gente Reventón loco